La cita es ahora en el Teatro Oficial Juan de Vera con la puesta en escena de un clásico de Molière, El Médico Apalos. Sorprendente para nosotros y creo que para mucha gente. Y estamos muy muy contentos, con ganas de hacerla otra vez, pero no depende de nosotros. Y nos acompañó un público tremendo. Contarle a la gente que fue un Teatro Vera llenísimo. Sí, lleno completo, completo. Hubo gente que estaba parada, hubo gente que entró gratis porque ya no había más entradas. Se terminaron los programas que se entregan al inicio cuando vos entrás al teatro, se terminaron. Nosotros estamos chochos, ¿qué querés que te dije? ¿Cómo es este clásico de Molière? El típico clásico es una farsa que Molière hace burlándose, tomándole el pelo y enojándose con sus coetáneos en épocas del rey Luis XIV. Él no coincidía con todo eso, entonces en cada uno de los personajes pone algo como para criticar a la sociedad. ¿Cómo es tu personaje, Mariano? Es un hombre grande, geronte, un hombre grande que está quebrado económicamente, que está situado, posicionado en cierto lugar de la sociedad. No lo quiere perder, al contrario, quiere escalar. Por eso está vestido de amarillo, que es el color del rey. Y la única idea que se le cruza por la cabeza para acomodar su economía es casar a su hija con alguien adinerado. Y se le cruza otra persona que para nada adinerado, pero que sí es el amor de su hija. Y hay allí todo un conflicto, hija y padre y todos los demás, que si yo progreso en la escala social, ellos vienen conmigo. ¿El público pide verla de nuevo? ¿Para cuándo? No, no sabemos, no puedo decirlo. Eso lo dirá... Nosotros estamos dispuestos, lo dirá el Teatro Vera. Ya la hicimos tres veces el año pasado en el Teatro de la Ciudad y en la Escuela Público Escobar, donde ensayamos todas las noches. Lo del Vera, lo dirá el Vera. Director del Vera y estamos nosotros listos. ¿Quiénes integran este elenco concertado de teatro? ¿Cómo surge? Es un grupo muy nuevito. No tenemos un año todavía. Alrededor del director, Roberto Cardoso, un hombre de Buenos Aires, fue citando gente, entre ellos a mí. Está Esther Morel, que hace un doble papel. Está Edgardo Frías, que hace del médico, es el protagónico. Está Martín Orseti, Osvaldo Pérez y María Rosa Ducic. Somos los siete que estamos arriba del escenario. ¡Gracias!